Usted está viendo Seibo al día Aunque pareciera que estamos en medio de un potrero no es así esta es la calle Manzana número la 12 donde viven los residentes del sector de Villa Guerrero de esta provincia del Seibo que caminan entre la hierba en diversas ocasiones han manifestado que se han dirigido a las autoridades con el propósito de que se le conceda líquido o cualquier otro utensilio para acabar con la hierba Carlos, dígame de la hierba Mire cómo está la hierba Usted sabe los ratones que se enconden ahí y ahí salen muchísimos insectos que son dañinos ahí se crían los ratones ahí cría ardillas ahí cría cualquier plaga mal el mosquito del dengue de todo porque es una agua es intransitable porque eso estamos cansados de pedirle a Germán el líquido que nosotros mismos yo como presidente de la Junta de Vecinos estoy dispuesto a buscar a mi gente y a quemarla usted me entiende nosotros no tenemos miedo nosotros le echamos para adelante a eso y entonces yo le invité aquí a usted que la molesté para esto ya que vamos a llamar a las autoridades para que no hagan caso dice que es de la manzana número la número 12 número 12 transita mucha persona por acá imagínese allá trae una vivienda grandísima toda esa gente sube por ahí por aquí no puede bajar un motoconcho ya usted ve mire ese hoyo es un hoyo usted que me comentaba del hoyo el hoyo mire como está que por ahí puede pasar cualquier una guagua se puede ir por ahí un motoconcho cualquier niño o persona adulta porque a lo oscuro de noche por aquí se puede caer de hace un golpe vamos de inmediato a llegar donde está el hoyo que dice el presidente de la Junta de Vecinos de esta comunidad que es un peligro para los ciudadanos y ciudadanas que transitan por el lugar mire aquí está amigos televidentes pueden ustedes mismos contactar la situación del hoyo incluso a pesar de que hace varios días que no llueve está lleno de agua Carlos permanece siempre todo el tiempo todo el tiempo está esa agua ahí todo el tiempo ok y aunque nosotros lo hemos limpiado y lo hemos chapeado lo hemos quemado pero que síndico ahora se olvida de uno y de Germán porque yo invito a Germán agotar la leche no el camión pasa por aquí cada dos años cuando ya no estamos abastecidos cuando estamos tirando energía solamente así puedes mandar el camión mire cómo está eso cuidado continuamos cuidado que eso se va a arrancar amigo televidente en qué manzana estamos ahora esto es la manzana 11 la manzana 11 vamos a hablarme del hoyo hablo de ese hoyo esto aquí nosotros hace mucho que estamos hablando de este hoyo o de estos hoyos tanto aquella caña de allí como esta de aquí gente tuyo enfermo y no hay acceso a nosotros pongamos que nos ayuden si nos tiran el material nosotros mismos comunitariamente nosotros lo hacemos pero que nos tiran el material para llenar aquí yo quisiera que nosotros nos pusiéramos en combinación y que las autoridades vieran que nosotros queremos ayudar lo que ellos allá no pueden hacer nosotros aquí si no dan lo material nosotros hacemos lo que sea si se le pueden poner una tubería ahí como a veces aparecen tubos que tienen por ahí de esos tubos largos de esos otros de cemento sea de cartón alcantarilla usted me está diciendo no, nosotros lo empatamos pero por ahí hay gente que cruza mira como está eso de barrancao ahí con los motores que no pueden ni cruzar por ahí se tiran a veces se caen ahí en ese hoyo hay gente enfermo por ahí en un solo y no se puede cruzar un vehículo no se comete por ahí hay que ser en motor ¿qué tú dices a eso? ¿cómo tú lo ves? no le permite entonces la condición por la calle es que no hay no hay tránsito no pueden transportar los vehículos a la gente de aquel lado hacia este lado acá que haga acceso con esta calle aquí hacia mi casa hay que sacarlo cargado ¿las autoridades tienen conocimiento de esta situación? hace mucho que se le está diciendo de eso a ellos y ellos no hacen caso pero nosotros queremos que ellos nos ayuden si tiran en materia nosotros los rellenamos y los emparejamos eso es lo que tienen que hacer queremos ayuda que nosotros los ayudamos a ellos un filtro que yo tenía en mi casa y lo desfondé le quité el fondo para ponerlo como un paso para que pudieran cruzar los motores eso azul que se ve ahí ajá eso hasta un camión llegó a cruzar por ahí pero entonces cuando llovió últimamente como eso era tierra y oyó y se lo llevó la derrumbó siga disfrutando de Seibo al día la derrumbó la derrumbó la derrumbó Gracias por ver el video.